¡Hola gente dulce del mundo! ¿Cómo están ustedes en sus maravillosos hogares? Los saludo yo, Leni Avellaneda, desde mi canal Dulce Leni. Hoy traigo para ustedes... ¡Tarán! La reseña de este maravilloso bloqueador. Digo maravilloso porque yo lo llevo usando yo creo que más de 10 años, yo creo que más tiempo. Y realmente tengo mucho que decir sobre él. Así que quédense aquí en mi canal, miren el video completo. Les voy a contar la historia de cómo conocí este bloqueador. En un momento de mi vida presenté un problema de acné. Este problema de acné me dejó algunas secuelas en mi piel que en algunos videos o fóticos se me ven. Es solamente acá en este pedacito del rostro y aquí en este pedacito. Cuando empecé a ver esto en mi carita, yo acudí inmediatamente al dermatólogo y el dermatólogo me envió bloqueador solar. Me envió de otras marcas. Yo empecé a probar las marcas que él me enviaba y realmente mi piel no se sentía satisfecha con ninguna de ellas. Alguien me recomendó este producto y yo dije, bueno pues voy a probarlo a ver cómo me parece. Y efectivamente apenas lo usé la primera vez, sentí de una vez el cambio en mi piel. Hidrata, no se ve así la piel blanca con los pedazos de manchones blancos de bloqueador, no se ve la piel grasosa. Es muy bueno, realmente a mí me ha encantado y miren, quiero que observen algo de mi piel característico. Yo aplico este bloqueador en mi cara y mi cara normalmente es más blanca que el resto de mi cuerpo. Bueno, el resto del cuerpo está más expuesto al sol. Lo utilizo cuando voy a la playa, cuando voy a piscina. Yo lo utilizo normalmente cada cuatro horas, me lo estoy reaplicando. Y esto lo debemos hacer no solo con este producto, sino con todos los bloqueadores solares. El sol que tenemos actualmente es demasiado fuerte y nuestra piel necesita protección. Y este ha sido el regalito del cielo, la mejor protección que he tenido. Vamos a hablar un poquito de sus propiedades, de qué es lo que contiene este protector. Es un bloqueador solar o protector solar de un 100%. Hay algunos en el mercado que vienen del 20, del 30, del 50, del 80, etc. Y este nos regala una protección al 100. Acá dice que se puede utilizar en el rostro y en el cuerpo. Pues ya de costumbre me lo aplico en el rostro. No es tan usual que lo aplique en el cuerpo, pero ustedes lo pueden hacer. Y pues también recomiendo que lo hagan. Nos dice que tiene vitamina E. Y la vitamina E es una de las más poderosas para nuestra piel. Algunas veces las tomamos en cápsulas, que eso también lo suelo hacer. Y el producto lo contiene. Entonces es algo muy positivo. ¿Es hidratante? Sí, es muy hidratante. Ya lo puedo comprobar yo. Mi piel se ve muy lozana. Amo cómo se ve mi piel gracias a este bloqueador solar. Nos dice que es resistente al agua y al sudor. Comprobado. Porque algunas veces cuando voy a entrenar yo lo tengo puesto. Y yo puedo tocar mi rostro y siento todavía el producto en mi piel. Está haciendo el efecto de bloquear no solamente el sol, sino la luz fuerte a la que estamos expuestos. En la oficina, en donde trabajamos o la luz del computador. Realmente me gusta, realmente cumple su función. Tiene un novedoso sistema que se llama V-Max. Que esto es una protección realmente fuerte que tenemos contra los rayos del sol. Les voy a mostrar cómo normalmente lo aplico. Creo que se me fue la mano cuando lo apliqué. O sea, se me fue la mano un producto porque es muy poco lo que se gasta. Y realmente es bueno. Realmente vale la pena que lo utilicemos. Y yo este producto lo recomiendo. Lo llevo usando muchísimo tiempo. Y sé que es demasiado bueno. Y sé que es muy bueno. Y sé que es muy bueno. Los rayos UV o los rayos del sol son los que causan enfermedades de piel. Son los que causan manchas prematuras. Yo tengo manchas en la piel. Las combato constantemente y esto es una ayuda eficaz para ellas. No sé si ustedes alcanzan a ver mis manchitas. Son muy pequeñas. Yo en otro video de un peeling se las mostré. Acá tengo una. Una. Y acá tengo otra. Normalmente el mantenimiento que yo le doy a mis manchas es hacer un peeling facial. Una o dos veces al año. Y esto las pone más pequeñas que no se ven. Pero ya por experiencia, por estas manchitas que tengo en la piel. Que fueron a causa de una resistencia a la insulina. Que las manchas no se eliminan por completo. Debemos hacer mantenimiento de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar bloqueador solar. Utilizar cremas especiales. Hacernos ciertos tipos de tratamiento que están en el mercado. Para que se vayan atenuando o disimulando. Pero constantemente. No una sola vez. De una vez no se nos van a ir. Y este producto es un aliado eficaz para combatir esas manchitas que me aquejan en mi carita. Cuando yo les hablo de VMAX significa que tenemos una triple protección. Así que esto es un beneficio adicional que trae este maravilloso producto. También combate el envejecimiento prematuro. ¿Esto qué es? Es cuando vemos chicas que son muy jóvenes. Y le vemos su piel ya con muchas líneas de expresión. De pronto con manchitas. Con signos que muestran que tienen más años de los que realmente tienen. Este sellito que ustedes ven acá en el producto. Significa que ha sido recomendado por una fundación que combate el cáncer. Hemos llegado al final de este video. Sé que les encantó. Si usted quiere saber y conocer más de este producto. Déjelo en sus comentarios. Y también cuéntenme qué productos se aplican para protegerse del sol. Si lo hacen frecuentemente. Si no lo hacen. Y cuáles son los beneficios que ustedes han obtenido. Recuerden darle manitos arriba a este video. Suscribirse aquí a mi canal de YouTube Dulce Lenny. Activar la campanita de notificaciones. Suena campanita. Seguirme en todas mis redes sociales. Y por supuesto continuar con mucha dulzura en sus vidas. Besos, besos, besos para ustedes. Hasta pronto.